Hola, soy Juan Gamarro y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y bueno, en el spot lo que tuvimos que plasmar fue la idea o el concepto de Nuevas Masculinidades que básicamente es pensar el rol del género masculino más allá de todos estos estereotipos y todos estos roles de género que vienen marcando al varón desde hace muchísimos años. En el grupo éramos seis integrantes que constaban de hombres y mujeres y bueno, el concepto o formar la idea del spot fue totalmente un desafío ya que había poco material para tomar referencia y tuvimos que hacer un proceso de construcción y de pensarse a uno mismo donde los varones tomamos cierta parte del protagonismo en la parte de producir o crear la idea y fue muy fructífero ya que bueno, esto nos ayudó a pensarnos y a poder entender más el concepto que, bueno, estaba tan poco hablado. La idea principal para realizar el spot fue utilizar el humor ya que bueno, es una estrategia que llama mucho la atención además de que era un producto pensado para las redes y que tenía que ser conciso y corto consideramos que la estrategia, la herramienta del humor era algo que puede llamar la atención y que a su vez sirviese como material de reflexión así que por eso, bueno, te invitamos a verlo y compartirlos en redes. Adelante. Hola, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Ale, Alejandro. Tengo 20 años y soy bailarín clásico. ¿Cuántas chicas llegaste a levantarte en una noche? No, a mí no me gustan las chicas. ¿A qué te dedicas? Yo me encargo de los quehaceres, de estar en el hogar, cuido a mis nenes... A trabajo me refiero, donde ganas plata. Ah, no, no, no. Yo trabajo en casa, de eso se encarga mi esposa. Qué casting de mierda, ¿no? Igual que nuestros estereotipos. Sí. Los tuyos, los míos, los de todos y todas. Porque todos alguna vez calificamos a alguien de ser más o menos masculino. Después de todo, ¿hay una única masculinidad posible? Permitámonos disfrutar quienes somos y cómo queremos ser. Espero que este material haya servido para pensar y pensarse a uno mismo acerca de este tema tan importante. Y bueno, este spot y muchos más lo podés encontrar en el canal Pensemos Diverso y podés compartirlo, por supuesto, en todas las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!